Hola, buenos días, bienvenidos a este Forbes Energy Oil and Gas Summit. Arrancamos con este primer panel, vamos a estar hablando de petróleo y gas y nos acompañan tres referentes, grandes referentes del mercado. Los voy a presentar brevemente. Enfrente mío se encuentra Javier Martínez Álvarez, presidente de Tenaris Conosur. Tenemos a John Rooney, presidente de Shell Argentina y Gustavo Astier, vicepresidente de Upstream, convencional de YPF. Bienvenidos a todos y bueno, vamos a hablar de un tema que es bastante amplio, complejo y también apasionante porque habla mucho de las oportunidades en un momento en el que el mundo atraviesa cambios, atraviesa también movimientos de transición energética, vamos a hablar de convencional, de no convencional. Y bueno, quién es mejor que ustedes para contarnos qué es lo que se está viendo, qué es lo que está pasando y hacia dónde estamos yendo. Voy a arrancar con una pregunta disparadora que tiene que ver con un tema del cual se vino hablando mucho en los últimos años, que es vaca muerta. Se habló mucho de la ventana de oportunidad que presenta vaca muerta. Me gustaría escucharlos a ustedes y ver cómo lo ven en este momento, qué oportunidades hay y qué riesgos tenemos también de dejar pasar una oportunidad o de encontrar una oportunidad perdida para la Argentina. ¿Hay alguien que quiera romper el hielo? Bueno, empiezo. Te veía siendo así como muy entusiasmado, así como para arrancar la mañana. La verdad que el tema de vaca muerta me apasiona, ya me habrás escuchado alguna vez, creo que es una gran oportunidad que tiene la Argentina. Pero para ponerlo en contexto, como decías vos, ¿qué pasó en el último tiempo? Bueno, acaba de pasar el peor año de la historia reciente del sector, ¿no? El sector energético estuvo muy afectado por la pandemia. En la pandemia, acordémonos que en algún momento del 2020 se llegó a tener que pagar, ¿se acuerdan aquel día? Se tuvo que pagar para vender petróleo en Houston, ¿no? Un día. La caída que tuvo la movilidad en el mundo impactó mucho el consumo de petróleo. Ahí tuvimos una caída enorme. De allá para acá cambió bastante. Se ha recuperado. El petróleo, que para darles una idea, se consumían algo más de 100 millones de barriles por día. Llegó a caraer a 85. Ahora se ha recuperado y está apenas abajo de los 100 millones. Pero también hay otros cambios que están ocurriendo, ¿no? Uno se imagina un mundo que está recuperando la movilidad, pero es un mundo que viene con una agenda de cambio climático mucho más fuerte. Es factible imaginarse un crecimiento del autoeléctrico. La pregunta siguiente es cómo se va a abastecer esa energía que va a consumir ese autoeléctrico. Pero ahí los estudios, hoy la industria entiende que va a haber en el futuro cercano, quizás lleguemos a lo que se llama el peak oil, ¿no? Que es el pico de consumo de petróleo. Y de ahí veremos una estabilización y quizás un leve declive. Entonces ahí configura una ventana, ¿no? Que es lo que estamos hablando todos. Una ventana de oportunidad para aprovechar a desarrollar ese recurso petrolero. Y después está la segunda, que es la más interesante, que es la oportunidad de desarrollar el gas. El gas es una energía limpia que tiene un gran espacio de recorrido para colaborar con el cambio climático desplazando el consumo de carbón. El carbono es una de las grandes razones por las que se emite CO2. Y te pongo como ejemplo, simplemente que el desarrollo del gas en Estados Unidos fue el que permitió que Estados Unidos, después de haber tenido muchos años de crecimiento en sus emisiones, durante más de una década, pueda reducirlos por el efecto del gas desplazando al carbón. Y esta es la gran oportunidad que creo que tiene Vaca Muerta para el país. ¿Y la ventana de oportunidad es ahora? ¿Hasta dónde tenemos tiempo para meternos de lleno? No, a ver, tiempo digamos que hay y no hay. Hay una ventana no tan grande en petróleo, hay una ventana mucho más generosa en gas, pero también hay oportunidades que hay que aprovechar ahora. Porque en este momento estamos viviendo una recuperación del precio del petróleo, estamos viviendo una recuperación del precio del gas. El precio del gas, los últimos años, con la caída mundial que hubo con la pandemia, bajó muy fuertemente. Hoy estamos con precios del gas, para ponerle una referencia a la gente, el gas licuado que se importa, está hoy en precios altísimos, como aquellos años, se acuerdan de Argentina, cuando tuvimos que importar muchísimo gas, porque había faltantes, incurrimos en déficits fiscales y de balanza de pagos bastante grandes. Entonces, hoy el gas está de vuelta arriba del spot, lo que se llama el spot de gas, arriba de 20 dólares. Esto para un país con un potencial tan grande en este recurso como la Argentina, es también una oportunidad. Tenemos la situación de Brasil también. Brasil está pasando por una sequía histórica. Saben que mucha de la matriz energética brasileña está basada en la hidraulicidad. Hoy tiene muy poca agua, ha llovido muy poco, y Brasil está ávido de un recurso energético. Tiene un vecino al lado con un potencial espectacular. Hay una ventana muy interesante. Bien. John, ¿cómo ves este momento? La ventana de que hablas es relacionada al cambio climático, a la transición energética. Y la transición energética está bien encaminada. En el caso de Shell, hemos dicho que ese pico de producción de petróleo ya pasó. En nuestro caso, nuestro pico de producción de petróleo ya pasó y va declinando, y la cantidad de gas va incrementando como parte de la matriz de producción. Y hemos dicho que no vamos a explorar. El otro día hablamos con el EPF de exploración. Y no vamos a explorar nuevas áreas de frontera después de 2025. Entonces, sí, esta ventana existe para los desarrollos de petróleo de gas. Argentina está un país siempre bendito en recursos naturales. Y tiene un gran recursos renovables, eólica, solar, hidroeléctrica, y recursos de gas. En la que muerta lo más notable. Más de 100 años de demanda del país. Entonces, ese desarrollo, hay una posibilidad grande de desarrollarlos en una forma sustentable, en línea con la transición energética, y aprovechar de ese gas. Pero hay una cuestión de escala. A mí la ventana es más uno de escala. La vaca muerta se puede desarrollar conjunto con el país, aumentando o suministrando su gas al mercado doméstico en combinación con los recursos renovables. O se puede desarrollarlo a un nivel, y eso va a subdesarrollarlo a la vaca muerta, porque el recurso es tan grande. O podría desarrollarlo para suministrar al mundo, para exportar gas al mundo. En el mundo van a necesitar más gas, y gas para un plazo más largo que el petróleo, porque el mundo sí está también pasando la transición energética. Para hacerlo, necesitamos hacer inversiones importantes. Para gas necesita inversiones funcionales importantes en infraestructura, en ductos, en plantas, y estos necesitan una confianza en la competitividad, competitividad en el ambiente económico para hacer las inversiones, reglamentos estables, que hemos dicho. Pero hay la posibilidad, y yo veo que la vaca muerta está jugando, y va a jugar un papel importantísimo en el futuro energético del país. Pero para acelerarla necesitamos todavía un poco más de ordenamiento. O es quizá uno de los motivos por los cuales todavía no alcanzó el impulso necesario. Hay que promover las condiciones para que los inversores sientan cómodos de hacer inversiones de largo plazo. Bien. Gustavo, vos representás a una empresa casi centenaria. A veces se me pone la piel de gallina cuando imagino la historia de compañías. Bueno, en el caso de YPF, el año que viene celebra sus 100 años. Estamos, digo, en una Argentina con distintos momentos, con experiencias tan disímiles, donde, bueno, claramente las convencionales durante mucho tiempo fue y sigue siendo una apuesta grande de YPF. ¿Cómo está hoy el negocio? ¿Cómo ves el sector? ¿Sobre qué están trabajando? En YPF, el año pasado con la nueva administración, lo que hicimos fue partir en dos el Aftrin y quedó una vicepresidencia para convencional, que es la que tengo yo, y una vicepresidencia para vaca muerta. En el caso del convencional, yo anteriormente estuve en el no convencional, así que también conozco vaca muerta y el potencial de vaca muerta, que para mí es infinito y es un vector de crecimiento gigante. En el caso nuestro, YPF hoy produce 215.000 barriles por día de petróleo, de los cuales casi 160.000 barriles de día provienen del convencional. O sea, y de los 39 millones de metros cúbicos de día de gas que producimos, un poquito más de la mitad vienen también de reservorios convencionales. Así que el convencional tiene una relevancia muy importante hoy día en YPF. Hoy tenemos, en el caso del convencional, 74 RICs activos. De esos 74 RICs hay 8 perforadores, 31 workovers y el resto son equipos de pooling repartidos desde Tierra del Fuego hasta Mendoza. Y bueno, este año particularmente vamos a cerrarlo con una inversión en convencional del orden de 760 millones de dólares, con un OPEX asociado a la producción que tenemos hoy del orden de 1.800 millones de dólares. Así que... Es un número. Es un número, es relevante, es importante. Obviamente mi función es sostener lo más posible el decrino con el objetivo de crecer a través de Vaca Muerta, ¿no? Pero es importante sostener el decrino justamente para poder crecer. Bien, bien, sí. ¿Y dónde va a estar, digamos, enfocada principalmente toda esa inversión? ¿Cómo se va a llevar adelante? Bueno, nosotros tenemos... El gran desafío son los campos maduros, sin duda, que requieran de un nivel de eficiencia muy relevante porque cada dólar de OPEX es un dólar que atenta contra el EBITDA de algún activo en particular y por otro lado es un dólar que si logramos ahorrarlo en OPEX podemos volcarlo al CAPEX, a la inversión. Nosotros estamos poniendo mucho foco en lo que es la recuperación por terciaria, mucho foco y con buenos resultados. La terciaria básicamente lo que consiste es en aquellos campos maduros en donde hemos hecho un barrido con secundaria lo que hacemos es... y en donde las condiciones de heterogeneidad del reservorio y las condiciones de la gravedad del petróleo o sea, petróleos más bien pesados, esa secundaria no ha sido del todo eficiente o no ha barrido no ha tenido un buen barrido lo que nos permite la terciaria a través de la inyección de polímeros es mejorar la relación de movilidades y empujar con más eficiencia ese petróleo que quedó bypaseado en fondo Y ahí tenemos un potencial muy interesante y resultados también muy interesantes Nuestra nave insignia, digamos, para la terciaria es Manantiales Ver En Manantiales Ver nosotros en este momento tenemos 5 plantas de inyección de polímeros Manantiales Ver es un yacimiento de 90 años en el cual batimos récords de producción a comienzos de este año Así que ahí te das cuenta la posibilidad de rejuvenecer nuestros campos maduros con la terciaria Y bueno, tenemos más allá de esto que tenemos en marcha estamos todo el tiempo haciendo pilotos nuevos, pilotos desde todo punto de vista En Manantiales Ver en este caso lo que estamos haciendo por ejemplo es rotar plantas o sea, dejar de inyectar en la zona donde estábamos inyectando empezar a inyectar con la misma planta en una zona nueva y en esta zona vieja empezar a experimentar con una recuperación terciaria que va por, inyectamos polímero, después inyectamos agua, polímero, agua y eso es algo bastante nuevo que estamos experimentando en este momento Hemos instalado una planta de inyección de surfactante también que nos va a permitir barrer el petróleo residual que queda después de la terciaria Los factores de recuperación incrementales que vemos por la terciaria son realmente importantes del orden del 10%, un 10% incremental sobre mucho petróleo original in situ es relevante y es una oportunidad muy interesante Y al mismo tiempo, bueno, estamos ejecutando pilotos los dos más relevantes que tenemos es uno en Desfiladero Bayo, en el sur de Mendoza y otro en el bloque Los Perales, en Santa Cruz, también con resultados incipientes pero también muy interesantes Y bueno, estamos en un plan de ejecución de pilotos adicionales estamos instalando plantas nuevas, por ejemplo, en la zona norte de Manantiales en Green Big, lo que llamamos el proyecto Green Big Norte 2 que ahí lo que vamos a hacer es evitar la etapa de secundaria sino simplemente lo que hacemos es, esa zona del yacimiento está por primaria y vamos a ir directamente a la terciaria para experimentar estamos instalando una planta en el yacimiento El Trébol, también en Chubut estamos instalando una planta en la zona sur de Los Perales también y estamos instalando otra planta adicional en la zona este de Santa Cruz que es el bloque Cañón León y también en el sur de Mendoza, en Chachahuén así que la verdad que la posibilidad de crecimiento y el potencial es muy relevante, importante y por otro lado también, de la experiencia de Vaca Muerta lo que estamos haciendo es generar lo que denominamos la factoría de la terciaria o sea, la factoría de la terciaria tiene por objetivo estandarizar y asegurar que las mejores prácticas que implementemos ya sea en un proyecto o en el otro se expandan a todo el rango geográfico en el que estamos implementando la terciaria Me gusta el nombre, factoría de la terciaria Bueno, en Vaca Muerta es común, digamos Ahora, ustedes los tres lideran compañías campañas muy grandes con proyecciones, con proyectos a mediano y a largo plazo ¿Cómo trazan parte de esta estrategia y de esta gestión cuando a veces o a veces o muchas veces la agenda argentina está tan marcada por el corto plazo? Antes hablábamos, antes de ingresar al panel, cuando uno lee las tapas de los diarios como el corto plazismo está tan instalado en parte de nuestra cultura ¿Cómo se genera un equilibrio en esta gestión con una mirada y una proyección hacia mediano y largo plazo frente a este impulso de querer mirar el corto? Y querer resolver en el corto Sí, a ver La reflexión que hago es el plan gas El plan gas que a la larga, el plan gas han sido tres o cuatro planes gas Cuatro Y de alguna manera la característica fue que gobiernos distintos con distinta mirada ideológica al final terminaron haciendo planes gas bastante parecidos Entonces, pero cada uno fue un plan gas que después se terminó Vino un nuevo plan gas que se terminó Yo siempre me preguntaba lo que podría haber hecho Vaca Muerta o la Argentina si en lugar de tener un serrucho con un stop and go hubiese tenido un bloque de desarrollo durante los últimos 10, 15 años del país ¿A dónde podríamos haber llegado con el desarrollo de Vaca Muerta si hubiésemos tenido una consistencia de políticas? Bueno, ahí está tratando de mirarle la cara positiva a la ley de hidrocarburos que está en este momento dando vueltas Yo creo que valoro que recoge esta idea del largo plazo Uno querría ver a este país nuestro como vos decías Laura que mira, está tan comandado por el corto plazo Agarramos cualquier página de diario y escuchamos hablar del dólar cuánto vale hoy, cuántos centavos subió, bajó y cómo uno ve desatendidos quizás los grandes temas del país el desarrollo de Vaca Muerta puede ser uno hablábamos de la educación Temas de fondo Temas bien de fondo, estructurales del país cómo a uno le gustaría ver que haya un consenso en esas políticas más aún como en este caso donde al final del día parecería que están todos más o menos de acuerdo que ese es el camino que hay que tomar Yo creo que esta es la oportunidad la ley hidrocarburos trata, intenta creo dar esta mirada esto es valioso intenta atacar dos de los otros grandes temas que yo mencionaba que es reglas de juego estables disponibilidad para exportar ese recurso, por ejemplo esto hoy está en la agenda del país creo que todos estamos viendo que el tema de la exportación y la necesidad de que la Argentina desarrolle una estrategia exportadora es absolutamente clave para la estabilidad macroeconómica del país y acá está Vaca Muerta que tiene la posibilidad de darle esto al país otro campo argentino alrededor de Vaca Muerta esa posibilidad de exportarlo y la posibilidad de disponer de esas divisas para pagar los créditos, las deudas que uno tenga remunerar a sus accionistas y además nos gustaría que lo haga con más contundencia quizás pero parecería que yo soy un optimista nato entonces querría imaginarme que atrás de esto hay un convencimiento de la política pero yo digo de la sociedad argentina toda que algunos temas los tiene que encarar y mirar a largo plazo el desarrollo de Vaca Muerta yo creo que se merece eso por lo que le puede traer al país es un gran generador de empleo remunerado cierro con una cifra a mí siempre me quedó grabado cuando estudiaba el desarrollo del shale que se hizo en Estados Unidos los estudios económicos indicaban que en algún momento llegó a generar más de 2 millones de empleos si Argentina pudiese hacer 20-30% de eso imagínense 500 mil empleos de calidad en este país el impacto que puede tener para dar trabajo y bienestar a los argentinos un efecto derrame impresionante Fortín de Piedra el desarrollo de Tecpetrol cuando se hizo empleó a mil pymes yo lo escuchaba a Gustavo cuando hablaba y no sé si notaron ustedes como él fue tocando distintos puntos del país Argentina tiene un acervo petrolero de mucha historia y que es muy federal en su característica estas mil pymes que empleó Tecpetrol eran por toda la República Argentina es toda una cadena de valor toda la cadena de valor que trabaja en el segmento de oila en gas son muchísimas pymes muchísimos puestos de trabajo y este efecto derrame que si se desarrolla se puede dar un efecto valga la redundancia porque vengo diciendo efecto ya un par de veces pero exponencial Absolutamente y ese es un activo que le queda al país uno siempre tiene que pensar en el conocimiento nosotros cuando hacemos un desarrollo nos encanta ver una gran planta industrial que instalamos lo vemos como desde ya la parte económica los costos cómo hacerlo pero son oportunidades de desarrollar gente trabajadores, operarios, supervisores ingenieros y después tienen un activo para ellos y para el país para ser aplicados en otra industria esto la historia del desarrollo de Vaca Muerta tiene mucho de esto John a la pregunta de corto plazo corto, sí, te iba a decir justamente para vos debe haber sido quizá un impacto bueno el cambio cultural en ese aspecto Javier dijo lo bien que en un ambiente de política corto plazista la compañía debe trabajar en una forma corto plazista entonces manejando una compañía argentina hay que mirar el próximo año algunos meses adelante a ver qué va a hacer con los pesos cuánta gente para emplear qué duración de un contrato hacer un ejemplo fácil es la exportación de crudo estamos exportando petróleo de vez en cuando pero no puede el sistema no se da la habilidad de contratar para meses de exportación una refinería en Europa quiere y quieren la meranito porque es un crudo de alta calidad pero como no podemos comprometir un suministro para seis meses no pueden hacer los cambios en la máquina para ajustarlo para el crudo entonces pagan menos el cobro que hacemos a la venta de meranito es menos de si tenía la confianza de largo plazo pero igual esto no es algo novedoso para nadie y bien conocido y quiero reconocer el esfuerzo que el gobierno está poniendo para lanzar la ley de incentivos a los hidroquebreros porque una parte importante es la estabilidad está dando en la ley 20 años de estabilidad lo que la industria está nosotros estamos pidiendo hace mucho a tener una visión de largo plazo de reglas claras bajo cual o dentro de cual podemos hacer las inversiones no clara la confianza no viene de una ley viene de experiencia de cumplir con la ley pero es un paso es un paso importante y espero con consenso de la industria sindicatos gobierno podemos llegar hasta un ambiente de negocio que da la confianza para hacer inversiones a largo plazo bueno esta es una industria de riesgo entonces el riesgo requiere inversiones altas normalmente y el corto plazismo no ayuda mucho así que yo coincido con Sean o sea es un equilibrio continuo entre el nivel de exposición que la compañía tiene y bueno y los resultados que vas teniendo yo particularmente soy fanático de ver proyectos y demás con árboles de decisiones que son los que te permiten decir realmente los escenarios son estos los riesgos que estamos asumiendo son estos otros y bueno que potencial daño podemos hacerle a la compañía en caso de que estos riesgos lamentablemente se concreten porque no fue mal o porque cambió el contexto o lo que sea y en definitiva es todo el tiempo estar midiendo sin descuidar el mediano y el largo plazo por supuesto pero todo el tiempo medir el corto y bueno y es la manera por ahora es la manera que creo que le funciona a todas las compañías que operan aquí en Argentina y no sé esto es una percepción mía pero imagino vuelvo al tema de empresa centenaria digamos teniendo 100 años 99 casi 100 años atrás debe haber también cierta no sé si la palabra expresión pero por lo pronto cierta mirada de decir bueno cómo van a ser los 100 siguientes digamos como una proyección más allá de que nadie tiene la bola de cristal y no sabemos cómo va a ser el mundo ni siquiera en un par de años bueno como para pensarlo en un siglo pero debe haber un motor de por lo menos querer ir hacia allá sí porque aparte nuestra función en este momento en YPF es hacer que la compañía sea sustentable o sea que pueda haber y vivir los próximos 100 años de historia que siguen que sin duda lo va a lograr pero bueno es como insisto es el equilibrio entre el corto el mediano y el largo y como hablábamos recién tenemos mediano y largo plazo mucho mediano y largo plazo que tenemos que transformar en realidad bien tanto Javier como John hicieron referencia a la ley de hidrocarburos que ya está en el Senado se está tratando ¿qué lectura hacen sobre las fortalezas las debilidades digamos entrando un poquitito más en el marco de este proyecto ¿qué tenemos que tener en cuenta? No yo creo que lo mencioné antes ahora para mí hay tres temas centrales para que el desarrollo de vaca muerta rescato las palabras acá de John John dijo el desarrollo de vaca muerta puede estar subutilizado de alguna manera creo que esa fue la palabra que hizo si solo apunta al mercado argentino el premio grande es si vaca muerta se constituye en un proyecto exportador al mundo ahí estará recontra bien utilizado para el país bueno ¿qué se necesita para hacer desarrollo? yo creo que hay tres cosas estabilidad de reglas de juego entonces cuando uno ve una ley que habla de 20 años va en el sentido correcto la libre disponibilidad del producto para poder comerciarlo yo me imagino y esto lo van a poder yo soy proveedor de ellos ellos quizás lo puedan decir mejor pero me imagino me pongo en sus zapatos y querría poder vender a donde más me convenga mi producto y tener disponibilidad de esas divisas para para lo que tenga que hacer para pagar los bienes que tenga que comprar mis deudas remunerar el capital que se invirtió estas son tres reglas las tres cosas están tocadas en la ley a uno le gustaría más contundencia y volvemos por ahí a la pregunta de inicio para aprovechar la ventana entonces acá hay una ventana si somos más contundentes quizás consigamos un resultado más rápido y contundente que parecería que es muy beneficioso para el país fíjate que yo volviendo a la oportunidad hay cosas que son interesantes hoy una cosa que está movilizando mucho a Vaca Muerta es que el repago es muy corto porque hoy si la Argentina como país tiene que tomar una decisión el año que viene si tiene que importar gas lo va a tener que importar quizás a un precio exorbitante y tiene la oportunidad de desarrollarlo localmente a un precio mucho más bajo entonces tenemos esta gran ventaja que las cuentas hoy nos dan para lanzar con mucha fuerza este desarrollo que quizás el premio grande si lo hacemos con contundencia encima habremos aprovechado esta oportunidad de exportarle al mundo esto es lo que tiene que hacer para mí la ley de hidrocarburos y al precio actual de la gas imagínate las ganancias de exportar gas en ese momento para el país también las divisas entrarían la ley a mí la ley primero inversores extranjeros y domésticos imagino en general la preferencia es mercado libre menos reglamentos menos reglamentación y el recurso de la vaca muerta es rico es capaz de sobrevivir sin incentivos entonces no necesitamos incentivos para desarrollarlo si lo que necesitamos acceso pleno a divisas precios del mercado condiciones que por ahora no están y en ese sentido la ley es bien vista porque es una muestra de conocimiento del problema si hablo como problema de la necesidad de la industria e intento del gobierno de solucionarlo y los dos objetivos que la ley debe cumplir uno es dando esta confianza que hablé de los 20 años Javier también y el otro es competitividad y hacer las inversiones en la vaca muerta competitiva en comparación a otras oportunidades del mundo y eso es importante para una compañía que está eligiendo a donde traer la plata la propuesta que es en el Congreso y yo sé que va por un proceso de comentarios y puede ser algunos cambios la propuesta actual a nosotros no está dando una competitividad no está dando las condiciones de competitividad necesarias hablando de la vaca muerta está dando 20% derecho a exportar y 50% de las divisas cual es 10% de las divisas de la parte incremental de la producción cual es una parte pequeña es muy poco no es nada cerca a la cantidad de divisas que la compañía necesitará para el mediano plazo pero sí son áreas para discutir y espero que en el proceso de consideración en el Congreso podamos tener la oportunidad de conversar y hablar de las propuestas más detalles para mejorarlo pero vuelvo a agradecerle por hacer la ley por hacer la propuesta reconocer la necesidad de términos competitivos y un marco estable y estamos por apoyarlo también noto un cierto optimismo más allá de eso por lo menos hay una perspectiva de poder aprovechar esta otra ventana digamos no puedo agregar mucho más de lo que dijeron Javier y John simplemente yo considero que el tema de la palabra básica es previsibilidad digamos previsibilidad y competitividad por ahí son las dos palabras mágicas para esta industria creo que la ley seguramente tiene oportunidades de mejora pero el objetivo está orientado hacia ahí de nuevo coincido con John seguramente hay cosas para hacer adicionales en la ley pero creo que la iniciativa está realmente muy buena y le hace muy bien a Argentina te saco de tema pero me quedé con manantiales ver que habías mencionado con tanta vehemencia podemos en ese mapa en esta agenda pública donde vaca muerta digamos es se habla mucho afuera creo que la gente lo ubica ya sabe de qué estamos hablando quizá no tanto en detalle pero ya hace un par de años que está tan en agenda manantiales ver podemos hablar que ahora en agenda vamos a tener quizá estos dos grandes focos sí o sea a ver como decía Javier recién también la industria del petróleo y el gas en Argentina es muy federal vaca muerta está muy focalizada en un lugar entonces necesitamos atender las distintas provincias que tienen sus yacimientos y que tienen sus oportunidades que son muy interesantes yo creo que no es una competencia es complementarse es complementarse por otro lado desde el punto de vista de refinación no es solo el petróleo de vaca muerta sino es necesario otro tipo de petróleo también para producir los combustibles que necesitamos en Argentina yo particularmente te decía recién la terciaria la veo en un estadio similar al que tenía vaca muerta en el 2015 2016 que estaba despegando y creo que tiene muchas y muy interesantes oportunidades y un nivel de competitividad que normalmente lo medimos por los break-evens de los proyectos también muy interesante porque son yacimientos maduros que ya tienen toda la infraestructura base montada que ya tienen muchos de los pozos necesarios perforados y que bueno es hacer la inversión de poner las plantas correspondientes perforar los pozos adicionales para completar mallas y compañía pero que tienen una competitividad realmente muy buena y creo que puede ser una herramienta para sostener el declino porque no para aumentar la producción también del convencional muy interesante muy interesante y muy competitiva y con potencial exportador también bueno por supuesto por supuesto yo coincido Argentina lo que tiene que hacer justamente con el desarrollo de vaca muerta y el mantenimiento del declino es intentar exportar y capitalizar los recursos naturales que tiene que son muchos y competitivos a nivel mundial bien Javier respecto al sistema de gasoductos que está proponiendo desarrollar el gobierno nacional digamos qué visión tienen desde Tenaris cómo lo están viendo en este momento bueno como comentábamos antes el gas para mí es el gran aliado para favorecer las mejoras en el impacto del cambio climático es la gran energía de transición va a estar ahí de la mano del crecimiento de las renovables en un mundo que se va a electrificar cada vez más entonces el gas lo vemos como una fenomenal oportunidad yo cuando veo los desarrollos también de petróleo y de gas que ha habido por el mundo provocativamente hablo de dos ejemplos Nigeria y Noruega los dos empiezan con la N hicieron sus desarrollos pero han hecho cosas bien distintas con él entonces desarrollar el recurso de hidrocarburos de un país es interesante pero el cómo se desarrolla ese recurso es absolutamente trascendente Brasil y Venezuela ve larga y ve corta pero han hecho dos cosas bien distintas con su desarrollo Brasil generó toda una industria que hoy es líder en muchos aspectos de la perforación offshore Venezuela muy poco ha hecho en cuanto a este desarrollo interno la Argentina tiene que aprovechar para agregarle valor a este desarrollo para convertirlo en un desarrollo grande de pequeñas medianas empresas que adquieran conocimientos y agregarle valor el gas agregarle valor el gas da esa gran oportunidad tiene etapas complejas como decía John antes la diferencia quizás entre el gas y el petróleo es que el gas requiere inversiones muy significativas Argentina tiene que aumentar su disponibilidad de gas pero tiene que poder transportarlo entonces el primer escollo que tiene el sistema de transporte del país hoy está absolutamente saturado estaba bien dimensionado cuando venía gas del sur ahora está sobrando ese ducto del sur y nos falta transporte del oeste argentino al centro entonces este es el primer gran desafío traer capacidad de transporte de Neuquén al centro del país ahí se abre la oportunidad de exportar el gas a Chile de exportarlo a Brasil pero también empezar a dar estas primeras señales para poder vender al mundo gas licuado y bueno y tiene que ser una oportunidad de hacerlo y de hacerlo en el país el gasoducto tiene que generar empleo argentino no empleo chino y tiene que la transformación de la industria a mí me parece muy importante que también la ley pero el desarrollo de vaca muerta en última instancia prevea un desarrollo de pymes y de un valor agregado intenso alrededor de eso que quede después como un activo para el país y en el caso de Shell más allá de su tradición en el crudo ¿están analizando más fuertemente el tema del gas? Es cuestión de pasos y ahora nuestro desarrollo ahora es de petróleo y hemos duplicado la producción de petróleo en el año pasado somos súper orgullosos a pesar de la pandemia y a pesar de lo que fue el último año y estamos participando en el plan gas pequeño pero participando en el plan gas pero Shell como compañía como mencioné estamos llevando la compañía más a gas ya estamos el primer productor comercializador de gas a nivel mundial entonces cuando el negocio exportador de gas desarrolla en Argentina sí seguro Shell va a ser parte de este negocio ya estamos cerca del tiempo como tenemos que ir cerrando pero antes de cerrar este panel me gustaría que brevemente bueno hagan un pequeño análisis de lo que está haciendo este 2021 que ya le faltan dos meses y un poquito más para terminar y qué es lo que nos pueden adelantar acerca de las perspectivas para 2022 bueno particularmente yo tengo que decir que soy optimista creo que el 2021 es un año posiblemente bisagra después de la pandemia en el que muchas cosas que habíamos parado en el 2020 se reactivaron se reactivaron de manera competitiva este y nos está dando una base sobre la cual construir el 2022 interesante particularmente nosotros obviamente la apuesta de crecimiento es vaca muerta están los proyectos estos de mantener el declino que comentaba recién y bueno y nosotros también vemos una potencial actividad en exploración interesante para el 2022 con distintos objetivos con distintos focos con distintos targets pero yo creo que el 2021 es un año probablemente bisagra que nos permitió superar la pandemia más allá de que la pandemia todavía no pasó pero creo que es muy distinto al 2020 y particularmente creo que el 2022 es un año en donde tenemos que empezar a capitalizar oportunidades y hacerlas realidad y a ponerlas sobre la mesa y a poner el petróleo en los tanques y el gas en los en los gasoductos y creo que si lo hacemos bien tenemos 5 a 10 años por delante muy interesantes en Argentina para la industria en nuestro caso hemos puesto en marcha este año como mencioné a pesar de la pandemia nuestra planta de procesamiento una planta nueva en la vaca muerta que tiene capacidad de 30 mil barilas por día entonces el prognóstico la hoja de ruta para el próximo año es llenar la planta ya tenemos 4 equipos de perforación trabajando y van a trabajar en pleno para el año para llenar la planta pero la obra más importante del año próximo es un ducto un ducto un oleoducto a llevar ese crudo de la planta en Cierras Blancas al sistema de olival una capacidad de 120 mil barilas por día que estamos haciendo en conjunto con Pan American y Plus Patrol y este ya está empezando esta construcción este proyecto y está previsto para terminar al fin del año próximo bueno yo cierro con esta idea de pasamos un año durísimo pero Tenaris se está recuperando muy fuertemente de la mano del crecimiento también de la actividad afuera los RICS en Estados Unidos después de haber caído mucho crecieron muy fuertemente Tenaris acordate que exporta tres cuartas partes de su producción al exterior pero también de la mano del crecimiento argentino los RICS en Argentina habían caído a cero en algún momento del 2020 hoy se están recuperando y estos RICS les digo yo equipos de perforación los equipos de perforación que son una métrica de actividad de la industria están cerca de 45 un poquito arriba en operación en este momento pero lo más interesante es que se están recuperando con mayor productividad entonces del crecimiento afuera y del crecimiento local están apalancando el crecimiento de Tenaris en este momento en un momento de fuerte cambio estamos con una agenda que va a marcar a la industria que configura una oportunidad y un desafío hacia adentro de las empresas muy grandes Tenaris tiene un objetivo de reducción de sus propias emisiones del 30% para esta década que viene pero también tiene adentro un desafío de transformación enorme para acompañar el desafío que presenta Vaca Muerta para el país sabes que hace poquito tiempo compramos la operación de Baker Hughes de fracking y no solo compramos su actividad sino que estamos muy contentos porque el mes pasado creo que fue en el mes de agosto se batió el récord de fracturas en el país estamos invirtiendo en esa actividad y lo estamos haciendo casualmente de la mano de una PyME que está en Mar del Plata que la visitamos en la semana pasada con calidades extraordinarias y rescato esta idea del desarrollo que trae el desarrollo petrolero oleoducto que mencionaba John antes fue el que le dio trabajo por ejemplo a nuestra planta de Valentín Alcina en este año de muy baja actividad entonces ahí se ve como el entramado petrolero también va empujando la actividad en distintos lugares del país es una oportunidad fenomenal para Argentina somos optimistas que tenemos una oportunidad buena y yo veo un consenso cada vez mayor que hay que enfocarle y apostarle a Vaca Muerta y estamos viendo una continua recuperación en el año que viene así que somos optimistas la inversión que hemos hecho lo atestigua buenísimo bueno gracias Javier gracias John gracias Gustavo por acompañarnos en este panel de petróleo y gas no se vayan que continuamos con el Forbes Energy Oil and Gas